Recuerdos Gruperos Y ahí le van las otras a mi Robert Estas corren por mi cuenta Échale mi pan Esta noche traigo ganas de darme una borrachera Con mis amigos hoy quiero tomar hasta que amanezca Vamos por unas heladas que esas corren por mi cuenta Esa traidora chaparra quiso jugarme a la gacha Quiso tumbar al de dioros dándole buena lacha Ya me quedaron los chismes de cualquier huella papacha Y andando allá bien picado se me hinchan las ganas Le llevaré serenata Le cantaré las canciones Mancornadora y la chanca Si me salen sus hermanos Hazme los del patrio el alma Ya no se me aguanten por esa vieja Al cabo aquí hay más Que suene la banda mi Robert Esa traidora chaparra quiso jugarme a la gacha Quiso tumbar al de dioros dándole buena lacha Ya me llegaron los chismes de cualquier huella papacha Si andando ya bien picado se me hinchan las ganas Le llevaré serenata Te cantaré las canciones Mancornadora y la chanca Si me salen sus hermanos Más de ellos despertó el alma Recuerdos Gruperos